Música Cuando yo muera no me lloren para que quizás el llanto mortifique mi alma Cuando uno muere y si lo quieren y lo halagan, ya para qué si uno no siente nada Cuando uno muere y si lo quieren y lo halagan, ya para qué si uno no siente nada Música Y en cualquier hora el día mío llegará Y así seré uno menos en la vida que dijo adiós para nunca regresar Y así seré uno menos en la vida que dijo adiós para nunca más volver Así es la vida y qué más vamos a hacer La muerte llega y nadie puede evitarla De todas formas desde que al mundo llegamos Rumbo a la muerte nuestro camino empezamos De todas formas desde que al mundo llegamos Rumbo a la muerte nuestro camino empezamos Por eso amigos aquí les dejo estos versos Donde les pido no me vayan a llorar Recén por mí para que mi Dios eterno perdone mis faltas si algún día las cometí Recén por mí para que mi Dios eterno perdone mis faltas si algún día las cometí Todos tenemos un día para morir Y en cualquier hora el día mío llegará Y así seré uno menos en la vida que dijo adiós para nunca regresar Y así seré uno menos en la vida que dijo adiós Para nunca más volver Y así seré uno menos en la vida que dijo adiós para nunca regresar Y así seré uno menos en la vida que dijo adiós para nunca regresar